Estamos con Kevin Moscoso para Camino al Vestuario, pues Kevin se da el resultado hoy positivo, segundo en esta semana, ya que tuvieron también los tres puntos en Guastatoya. Sí, sí, este partido era importante sumarle a tres, a veces las formas se pueden debatir, pero lo importante es los tres puntos, mantuvimos el arco en cero, y creo que esas son cosas que nos habíamos trazado, van bien y vamos a seguir en busca de él. Algo fundamental para cualquier jugador, y no digamos para un portero, es jugar, se te ha dado la oportunidad, segunda titularidad, ¿cómo te has sentido? Bien, bien, muy bien, seguro me siento muy bien, contento de estar jugando, uno vive de esto y de disfruta así. Seguramente habrá muchas cosas que corregir, que los mismos minutos me irán dando, pero bueno, sigo estando disponible para lo que profe necesites, espero seguir sumando minutos y aportarles. Muy querido por la gente, lo pudimos ver, creo que cuando iba a iniciar el segundo tiempo, ahí cuando llegaste a la portería, con la Ultrasur, con la gente ahí de Comunicaciones, pues aplaudiéndote, pues un gusto para ellos volverte a ver en el arco crema. Sí, creo que Comunicaciones se caracteriza por tener una hinchada, una afición muy apegada al club, muy apegada al grupo, y creo que eso ha sido muy importante, como ellos bien lo dicen, lo remarcan en los momentos jodidos, han estado con nosotros, y ahora que somos los campeones de Cundrocafe, campeones nacionales, siguen estando acá y disfrutando con nosotros estos buenos momentos. ¿Cómo has visto el torneo? Realmente muy parejo todos los equipos, diferencia de uno, dos, tres puntos entre varios equipos. Comunicaciones llegó con esta victoria a ser co-líder junto a Cobán Imperial. ¿Cómo miras al equipo ya directamente en este inicio de segunda de la etapa complementaria? En el equipo creo que está muy comprenetrado, lo que busca, tío, nos trazamos ciertos objetivos y creo que los estamos alcanzando poco a poco. El tema de los equipos, sin duda alguna, es una tabla muy pegada, muy peleada, pero más que pensar en ello, los rivales estamos pensando directamente en lo que nosotros podemos hacer, en alcanzar los objetivos que nos trazamos y buscar el llegar. Difícil ganarle a Shinabajur, un equipo, es verdad, recién ascendido, pero al final le sacan los tres puntos, un poco dificultados como ha pasado, pero ¿por qué crees que se complica la opción por lo menos de ampliar el marcador en este partido? Creo que tuvimos algunas chances, no las aprovechamos o las terminamos como debería ser. Shinabajur es un equipo complicado, como todo, creo que habrán tenido una o dos jugadas claras de gol contra cuatro o cinco de nosotros. Quizá la finalización nos traba un poquito de eso, pero creo que vamos a seguir enfocados en mejorarlo y en alcanzar lo que estamos trazando. Se hablaba mucho, creo que usted lo ha hablado en el vestuario, sacar los nueve puntos, ya sacaron seis, se viene el sábado ante Misco, ¿es posible sacar esos nueve puntos? No, es un objetivo claro. Empezamos con el partido del domingo, alcanzamos esos tres puntos, ahora más que pensar en lo que puede venir adelante, pensábamos en este partido, se dieron los tres puntos también, y bueno, como bien lo decís, estamos enfocados en el partido del sábado, primero ellos todos salen bien, y al terminar ese pues empezamos a pensar en otro. Siempre se pide un mensaje a la afición, pero directamente para que los vengan a apoyar, en este caso el sábado a las 18 horas. No, para nada, más que un mensaje, pues agradecerles, porque siempre están, como te lo he mencionado, están con nosotros en las buenas y en las malas, la ultra sur ha sido muestra de ello, va con nosotros a todos lados, y bueno, así como han estado en las derrotas, agradecerles, y pues dedicarle a Dios el truco, que al final son Dios que vive en el truco.